Hola amigos, espero que les guste mi video que yo escuché y muy bien me equivoqué, me enamoradito pero pusieron eso porque se habían equivocado amiguitos. Bueno, espero que les haya gustado mi video y también quiero darles unos saludos a mis amigos que ya salí de escuela, yo voy a entrar a la segunda y ya no voy a venir a la maestra maestra. Bueno, pues espero que les haya gustado, mi maestra ya no va a estar conmigo, pues ya voy a entrar a la tercera, no sé, ojalá que no me toque con una maestra de ganona. Bueno, espero que les guste mi video, adiós, chau. Hey, chau, adiós.